Hola chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien pues como decía comenzamos con las noticias del Barcelona y comenzamos con una mala noticia en mi opinión porque se aplaza el Sevilla-Barça de este sábado Este sábado se iba a disputar un Sevilla-Barça muy interesante, pero aplazado por todo esto de la Conmebol, ya sabéis con este conflicto que hay, etc. Pues bueno, ha sido aplazado, así que un fin de semana más sin disfrutar de nuestro Barça, sin disfrutar de un partido del Barcelona Yo ya tenía ganas, la verdad, yo ya tengo muchas ganas de ver al Barça jugar, pero se tiene que aplazar, por lo cual el siguiente partido que tendrá el Barcelona será contra el Bayern de Múnich Esto no sé si es bueno o es malo, no sé si tanto parón, tantos días sin jugar y el primer partido sea contra el Bayern es bueno porque estás más descansado, etc. O será malo por la falta de ritmo y esto todo En fin, por lo general los parones no es algo que se nos dé bien, nos suele perjudicar bastante y como digo, es una pena, es una lástima todo esto Pero bueno, es verdad que queda aplazado Luego vamos con Pedri porque ha hecho algo admirable y es que adelanta una vez más su regreso Tenía vacaciones hasta el miércoles, pues bien, ayer ahí estaba Pedri entrenando como uno más con el Barcelona Esto me parece excelente, esto es una actitud admirable Pedri, teniendo dos días más de vacaciones, vuelve a entrenar antes con los compañeros ¿Qué demuestra esto? Como digo, profesionalidad, compromiso con el club Una actitud que tienen que aprender muchos de él, muchos Muy bien Pedri, ojalá continúe así, ojalá continúe con esta actitud durante muchísimos años Porque esta actitud es lo que va a hacer que sea o un gran futbolista o se quede por el camino Talento ya lo tiene, condiciones también, lo tiene todo para triunfar Pero necesita esto, actitud, ser un profesional enorme y lo está siendo Bien por Pedri, gran gesto, que me gusta bastante Luego vamos también con un dato que dicen que el Barça es el segundo equipo más joven de la Liga Solo por detrás del Valencia con una media de edad de 26,1 Bien el Barça que ha rejuvenecido toda la plantilla y algo que hacía tanta falta El Barça en los últimos años teníamos, la verdad, una plantilla bastante veterana Con una media de edad muy alta, de hecho recuerdo que hace poco teníamos una media de edad de 32 años Ahora es de 26, hacía falta esto Por supuesto, es necesario experiencia, jugadores que lleven años Por supuesto, la jerarquía es necesaria, los veteranos Pero había que tener una plantilla joven para poder aguantar, correr, etc Y el Barça lo ha conseguido con los fichajes y con las bajas Así que bien por el Barça, para mí esto es algo importante Luego vamos con Piqué, porque habla un poco de todo en una entrevista que tuvo muy interesante Donde dice, si hubo un momento en el que me planteé irme del Barça fue con Guardiola Palabras de Gerard Piqué, que la verdad sorprende esto, pero bueno, ha sido bastante claro Dice que fue porque él empezó con Shakira Y parece que a Guardiola no le gustó mucho porque quizás lo veía un poco desconcentrado, etc Y que hubo un poco de tensión en la relación, el último año de Guardiola Hay que recordar que Guardiola, cuando se fue, había puesto encima de la mesa nombres de jugadores que se tenían que ir Entre ellos estaba Piqué Entre ellos estaba Piqué Estaba creo que Cesfabregas, también había una serie de jugadores que Guardiola ya veía que no tenían buena actitud Y entre ellos era Piqué Había tensión entre ellos, entre Piqué y Guardiola Aunque dice que a día de hoy la relación es excelente entre ellos Pero excelente Pero dijo que en su día hubo ahí ciertas tensiones Sobre todo cuando él empezó con Shakira Luego con Untiti, que es un gran profesional y que no se le puede pitar como la gente lo está haciendo Está cumpliendo con las obligaciones y la gente tiene que ser empática con el jugador Dice que sobre todo fue por un contrato que firmó con el club por la anterior directiva Y luego le preguntaron ¿Es Bartomeu el peor presidente de la historia? Y dice que puede ser que sí O sea, puede ser que Bartomeu sea el peor presidente de la historia del Barça Piqué ya sabemos que es muy claro, que no se muerde la lengua Y si opina algo lo dice y punto Luego vamos con Gallá porque dice que el Barça lo tiene controlado El lateral del Valencia es objetivo del Barça Y el Valencia sabe que o lo renueva esta temporada o deberá venderlo Sí o sí El Barça sabe que Jordi Alba se va haciendo mayor Ha entrado en los 32 años Y Gallá es muy bueno Tiene una edad perfecta Tiene 26 años Lleva años a un nivel excelente Y bueno, bastante que el Valencia ha sido capaz de retenerlo El Barça está muy interesado Ya había muchísimos rumores este verano Lo que pasa es que el Barça por economía no podía Pero ya el mercado que viene Como anunció Laporta puede haber fichajes y fichajes más ambiciosos Y el tema de Gallá gusta mucho como sustituto de Jordi Alba Y no hay que descartarlo No hay que descartar que Gallá venga al Barça en verano Porque el Valencia, si no lo renueva, tiene que venderlo bastante barato Porque terminaría contrato en un año Vamos al que pasa Es un lateral que a mí me gusta mucho Creo que encaja perfectamente con el club Creo que con Alejandro Valdés podemos tener un gran lateral izquierdo Sobre todo, pero creo que hay que esperar a ver qué pasa con Alba Porque si Alba está a buen nivel No creo que lo echen Entonces, bueno Como digo, hay que ver las matices de estos Si fichar a Gallá supone que Alejandro Valdés se vaya Cosa que yo no quiero Es decir, habría que mirar todo lo que está pasando aquí, ¿no? Luego el tema de Al Escollado Porque está en una situación muy crítica Y ahora mismo el Barça está intentando Que baje al filial O sea, hay que estar un paso atrás enorme en su carrera Pero le han prometido que es volver al filial Pero para jugar y entrar en dinámica del primer equipo Si no, todavía hay mercados como el de Rusia Que está abierto y se le está buscando una solución Lo que pasa que es complicado Porque parece que no llegan ofertas que guste al Barcelona Sino que casi todos los clubes quieren poner una opción de compra obligatoria Y ni el club ni Collado quiere Collado quiere triunfar en el Barcelona Quiere tener oportunidad Y Collado solamente quiere irse cedido En caso de irse Porque sabe perfectamente que quizás Koeman se vaya Entonces está esperando Mira, me voy un año Y cuando venga a ver si con un poco de suerte No está a robar el Koeman Y puedo triunfar en mi club de toda la vida Por eso se está complicando el tema de Al Escollado Pero no hay que descartar que se pase unos meses sin jugar No hay que descartar esta opción Y bueno, como ya he estado comentando Me parece horrible Me parece horrible la situación de Al Escollado Inmerecida Y que esperemos que haya una situación favorable para él Luego vamos con Memphis Depay Porque hay un titular que pone Ya come en la mesa de los mejores Que comía en la mesa de Cristiano, Messi, etc Y a mí esto me recordó un poco a lo de Griezmann Que ya comía en la mesa tal Vale, esto va por números Va por datos Va por estadística en goles Sí que es cierto que el título a mí no me gusta Porque ya empezamos con títulos que no hay que decir Es decir, meter a Memphis Depay en un título con Cristiano y con Messi No ayuda a nadie ¿Vale? Es un gran futbolista Sí Nos va a aportar muchas cosas Por supuesto que sí Pero no hay que poner estos títulos Lo digo para los medios que lo hacen Porque no ayuda Pero sí que es cierto que mirando, por ejemplo, esta foto Los números de Memphis Depay son excelentes Excelentes En número Asistencias tiene una media muy parecida a ellos Es verdad Este último año Memphis Depay ha tenido unas cifras extraordinarias Extraordinarias Si sacamos la media de partidos jugados ¿No? Los goles y asistencias están muy bien Muy bien De hecho, mucho mejor, por ejemplo Que futbolistas como Karim Benzema o Griezmann Es decir, mucho cuidado Porque los números de Memphis Depay Desde luego, este año Se ha codeado entre los grandes como Lukaku Harry Kane Karim Benzema Kylian Mbappé Se ha estado ahí en esa media de grandes futbolistas ¿No? Y creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta La temporada de Memphis es extraordinaria Y por último, vamos con el tema de Nike Porque hoy ha salido una polémica Que dicen que Barça y Nike trabajan sin contrato Desde el año 2016 El último precontrato nunca se ha formalizado Nike paga 105 millones de euros fijos al Barça por temporada Con variables que pueden llegar hasta los 155 Pero dicen que hay un precontrato que nunca se formalizó Por lo cual, hay ahora mismo un pequeño problema Porque claro, no saben qué pasará No saben qué pasará En mayo del 2016 El Club Azulgana Entonces presidido por Bartomeu Anunció una renovación con la multinacional norteamericana Hasta el año 2028 A pesar de que el anterior contrato No finalizaba hasta el año 2016 Las cifras son deslumbrantes Sí que es cierto que Nike nos paga una gran cantidad Nike hay un contrato ahí muy bueno Pero como digo, nunca se firmó Entonces ahora mismo estamos como sin contrato Y esto por supuesto lo pueden investigar, etc. Y esto por supuesto Será responsabilidad siempre de Bartomeu Y del anterior junta directiva Es que cada vez que sale una noticia mala del Barcelona Está relacionada con esa gente Siempre No falla No falla En fin, hasta aquí las noticias del Barça de momento En el día de hoy Ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión Sobre el partido aplazado Sobre Pedri Memphis Depay Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!